En los primeros minutos, traigo siempre un punto, he estado compartiendo algunos puntos con ustedes semanalmente, todos los jueves por aquí, en español, ya que muchas de ustedes me pidieron, yo hacía mucho más lives para en portugués, pero hemos estado trayendo varios punticos, digamos así, varios puntos para formar un gran cuadro de llamados de atención, de puntos a mirar, tal vez de aprendizaje, y hoy no va a ser diferente. Quien me acompaña, quien acompaña mi trabajo, quien acompaña mis lives, mis conferencias, mis entrenamientos, saben que realmente me encanta la verdad, me encantan mucho las historias, ¿no? Y quiero empezar más una vez con una historia, si ustedes me permiten, ¿sí? ¿Les gustan las historias? Hubo hace mucho tiempo atrás, hubo un lugar que tuvo una gran crisis, vino una tempestad, me imagino una de las más grandes que ya ese lugar, junto con sus ciudadanos tuvieron. Y ese lugar, y esa crisis vino, porque toda crisis viene vestida de diferentes ropas, ¿no? Y esa crisis para ese pueblo, para ese lugar, vino a través de una guerra. Y fue la llamada Segunda Guerra Mundial. Y según la historia, en ese lugar, hubieron más de dos millones de personas muertas, entre soldados y civiles. ¿Te imaginas? Dos millones de personas de aquel país murieron, debido a esta tempestad. Fuera eso, fuera de la guerra que tuvieron, ellos recibieron dos bombas, dos bombas nucleares encima. ¿Qué crees? Y al final, cuando se termina, cuando pasa esa tempestad, cuando pasa esa crisis, que fue una guerra. Claro que no viene la bonanza, como ya hemos hablado, ¿no? No les llegó la bonanza a ellos. Les llegó el lodo. Y se vieron dentro de una situación extremamente caótica, una situación de caos, de destrucción total, no solamente físicamente, con sus ciudades, con sus casas, pero también económicamente, en fin, en salud también. ¿Y qué es lo que pasa con ese lugar? Estas personas, viendo lo que había pasado, entendieron algo, porque toda crisis trae un gran aprendizaje, ¿no? Y ellos entendieron lo siguiente. Percibieron que ellos eran totalmente dependientes de otros países, de otros lugares. Vieron y entendieron que ellos no producían absolutamente nada interno. ¿Ustedes lo creen? Percibieron que estaban en las manos de los otros. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos estaban necesitando producir, pero no tenían, estaban arruinados económicamente en función de todo lo que les había pasado. ¿Y qué es lo que pasa? En vez, ellos tenían dos opciones. Este lugar, o se sentaban a llorar, o tenían que hacer algo. Y decidieron, y decidieron hacer algo, decidieron implantar una cosa. Decidieron implantar una cultura que ellos tenían ya hace tiempo, pero se les había olvidado un poco. Y era la filosofía llamada Kaizen. Quiero que anotes esta palabra. Este es el regalo que te quiero dejar en esta tarde. Kaizen. Se escribe con K, A, I, Z, E y N de navío. Kaizen. Y este lugar decidió, esta gente decidió recordarse de esta filosofía de ellos llamada Kaizen. Y el Kaizen es una palabra en japonés. Entonces, ¿ya se imaginan de qué país estoy hablando? ¿De cuál país te crees que estoy hablando? Sí, estoy contando la historia del Japón, cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial y aún con dos bombas nucleares encima. Fue así que Japón se encontró después de la Guerra Mundial. Pero no es ese mismo Japón que vemos hoy. En aquel momento, el Japón decidió implantar el Kaizen. Decidió ver y entender que no tenían, no habían trabajado para ser autosuficientes, para producir, para poder, porque no tenían nada para ofrecer, para hacer intercambio. ¿Y qué deciden? Deciden con lo que tienen, miren esto, deciden con lo que tienen dentro de las condiciones, porque estaban en el mayor lodo que se podía ver después de una tempestad tan berraca como era una Segunda Guerra Mundial. ¿Te imaginas cómo tú estarías después de una Segunda Guerra Mundial en tu ciudad? Y ellos decidieron implantar esta filosofía. Y la palabra Kaizen en japonés significa mejoría, mejoría continua. Ser mejor todos los días. Te explico. El Kaizen es la filosofía de mejora continua. Que mi hoy lo haré mejor que mi ayer y que mi mañana será mejor que mi hoy. Eso significa la palabra Kaizen. Y fue así que el pueblo japonés empieza y apenas me quiero quedar en esta partecita del Japón. No quiero entrar porque hoy en día el sistema Kaizen es ya mundialmente fue implantado por grandes multinacionales. La primera que implantó, que es un case de mercado, fue la Toyota, después fue la Nikon, en fin. Y hoy muchas empresas, si tú quieres, estudia esto, pero voy a hacer otro live y hablando sobre eso. Mi hijo me va a corregir aquí. ¿Qué? También a Sony. Ah, la Sony también. Sony también implantó. Sí, es que mis hijos estudiaron la filosofía Kaizen. ¿Listo? Tan bello. Y, pero quiero traerlo para este momento. Quiero tener apenas ese puntico del Kaizen. Y Honda. Ah, y la Honda también. La Honda se dice en español. La Honda también lo implantó. Hoy en día está en muchísimos. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa cuando este pueblo resuelve mejorar día a día? Resuelven que ellos tienen que tornarse productivos, productores. Y comienzan a trabajar dentro de sus casas a producir cosas. Y a producir cosas mejores que los otros con un precio aún más competitivo. ¿Me están entendiendo lo que Japón hizo? Eso hizo con que después de todo que pasó en esta crisis, estaban en el lodo más berraco del mundo, el Japón, se tornó en pocos años. Se tornó uno de los países de mayor tecnología de punta en el mundo y pasó a vender tecnología. No compraba más, vendía. No sé, no sé si estoy consiguiendo llevarte a tú misma a reflexionar sobre esto. Kaizen. Kaizen. Quiero que repitas en tu casa con tus hijos. Kaizen. Yo sé que hay muchos hijos en este momento y tú estás estudiando muchas cosas porque yo sé que les mandan muchas tareas en la educación tradicional. Y tal vez estás estudiando cosas que estás cansada, estresada. Ellos también lo están apenas leyendo por pasarse. Lo memorizan y ya después que les hagan la prueba ya se desfuean. Pero te quiero invitar a que tú estudies con tus hijos, con tu esposo, realmente cosas que lo van a ayudar a defenderse en la vida, a tornarlo gente productiva, a tornarlo gente realmente de éxito en la vida. Kaizen. Mejora continua. Yo mejoro un poco hoy. Es el autoanálisis de las cosas, de las oportunidades, porque no son debilidades. Es de lo que esta crisis me está mostrando en lo que no me preparé, en lo que no me cuidé, en lo que no trabajé, en lo que fui a veces hasta un poco totalmente indisciplinada, desorganizada. ¿Me estás entendiendo? Y la crisis me muestra nada más que es eso. Así como la Segunda Guerra Mundial le mostró al Japón. Y cuando tú miras esto, es ese punto de debilidad que tal vez para el mediocre, persona pequeñamente pobre va a pensar, soy débil en esto, me muero, es que me tocó a mí, es que yo soy la peor, es que Dios se vivió de mí, es que la otra es mejor, es que la otra tiene más. No, es cuando tú entiendes que la debilidad es la mejor oportunidad para aplicar el Kaizen, para aplicar la mejoría continua. Hace muchos años yo estudié sobre este case y Kaizen, lo conocí en la universidad, por acaso, en una de mis investigaciones, y me enamoré del Kaizen. Hace muchos años yo implanté el Kaizen en mi vida, y implanté exactamente eso, que la mejora no viene de un día para otro, viene de forma constante y continua. De ahí viene la palabra disciplina. La disciplina es nada más que ser constante, es de identificar y saber lo que tengo que hacer y ser constante en mi mejora continua. ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Qué has hecho en estos días? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus decisiones? Mis decisiones, hace mucho tiempo, determiné que serían niveladas en el Kaizen. Mejora continua. Mis hijos saben de eso. En mi casa tenemos eso como filosofía. No lo sé, tenemos que trabajar, ok, Kaizen, un día mejor que el día anterior. Un día hoy seré mejor en llamadas que ayer. Hoy seré mejor en atendimiento que ayer. Hoy haré mi video mejor que el día de ayer. Mejora continua. No sabes la explosión de resultados y en que esto transforma sistemas de ganancias, sistemas de trabajo, en que esto transforma competencias. Kaizen. No sé cómo estás en este momento. Si para ti está siendo una situación muy berraca, tengo certeza que en alguna forma, si todos nosotros, cada crisis apenas te muestra dónde tienes que aplicar un Kaizen. Kaizen. Anota esto de nuevo. Toda crisis, toda tempestad. Apenas te estás mostrando dónde aplicar Kaizen. Dónde hacer una mejora continua. Porque el lodo viene. Pero, ¿quién decidió mejorar día a día? Esa es la parte. Ah, vamos a superar todo este lodo y vamos a salir andando porque el lodo también se seca y vamos a sufrir de todas las decisiones. Y tengo certeza que nuestra invitada de hoy viene exactamente que tal vez lo hizo consciente o tal vez no lo hizo, pero tengo certeza que ya ha aplicado el Kaizen en su vida el tiempo entero. Y para mí es un placer, para mí es una honra, para mí es una bendición dividir este espacio con una mujer a quien admiro y quiero muchísimo. Tuve el placer cuando abrí el mercado de Colombia con Mary Kay, tener y ganar este regalo que fue conocer esta mujer y su esposo, hoy que los puedo llamar de amigos. Y la invité porque sé que va a ser, ya es de mucha inspiración para todas mis chicas, pero quiero llamarla porque sé que ella ha pasado por muchas situaciones, por muchas situaciones, venga a ver, por muchas situaciones. Tengo certeza berracas, pero venga yo la encuentro aquí donde está mi poderosa, mi amiga Sandra Tamayo, vamos a ver, venga yo la busco aquí, la busco aquí, no la estoy encontrando, venga, 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 la veo. Y sé que ella ha pasado por muchas, mi Sandra, ¿estás aquí? No te estoy encontrando, vamos a ver, aquí, 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 aquí. Pero sé que ella nos va a compartir una de esas, que tengo certeza que nos va a inspirar como todas nuestras hijas. ¡Ah! Bienvenida, bienvenida, Dios te bendiga, mi amiga bella. Muchas, muchas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, qué bonita charla esto del Kaizen, muchas felicidades también, pues me siento súper contenta, súper honrada, súper bendecida. El haberte conocido, por supuesto, allá en Colombia fue algo mágico, ¿verdad? Sí, pues, yo creo que fue algo muy, muy, muy agradable, yo les quiero decir a todas y cada una de estas maravillosas, futuras directoras nacionales, a todas, a todas, como nos conocimos, ¿no lo permites? Resulta, resulta que Dios siempre, siempre permite que las cosas sean como, como deben de ser, no hay nada que no se haga como no lo es. Y resulta que estábamos justamente en la línea de hasta adelante, su directora nacional, tan bella ella, tan auténtica, tan sincera, tan amable, tan entregada, tan apasionada. Y bueno, honestamente, pues, me declaro que igual, ¿verdad? Entonces, estábamos ambas en la primera línea, aplaudiendo lo que estábamos viendo. Sí. Y de repente vimos algo como, ¡uh! Como que fue muy, que nos sobresalta los ojos, ¿cierto, Lu? Y en ese momento como que dijimos, ¡ay, Dios, qué pasó! Pero ella volteó a mi lado y yo a su lado, se vieron los ojos, los ojos se abrieron mucho, 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 y en ese momento nosotros, ¡ay, fíjate, nos reímos! Y fue el momento más bello, haber encontrado una amiga. No conseguíamos parar de reír, no nos podíamos ni mirar, ¡ay, amiga! No nos podíamos parar de reír, no nos podíamos parar de reír, no podíamos dejar que el momento fuera como algo que no había pasado en ese momento. Nos tomamos de la mano, nos vimos a los ojos, nos reímos muchísimo, y ese momento fue mágico. La siguiente vez ya nos encontramos hoy en un viaje internacional, y fue igual, nada más vernos a los ojos y abrazarnos. Lo que significa el lenguaje del amor, lo que significa el lenguaje, Mary Kay, lo que significa que esto es maravilloso para todas. Y Dios tiene un fin y un propósito para cada una de ustedes, eso también es algo súper importante. Verdad. El hecho, sí, es cierto, entonces esto de ser mejora continua, esto de estar trabajando con el Kaizen, ¿verdad? Pues es encontrar esa mejora continua todos y todos los momentos. Todos y todos los momentos, puede ser en una risa, puede ser en un chusco, puede ser en una caída, en un resbalón, en un ya fui, vine y qué encontré, en una receta, en algo, en algo, todos los días, que las cosas y las tareas que tú hagas, las hagas cada día con un máximo esfuerzo, que te ayude a sentirte dentro de ti más satisfecha, de eso se trata. A que tú te sientas satisfecha cada instante por lo que tú estés haciendo, y de eso quiero platicarte. Te voy a platicarte un poquito acerca de mi testimonio, en cuántas ocasiones. Yo me he encontrado momentos retadores para mí, momentos retadores en mi vida, y he pasado mucho. Soy una bebé que apenas tengo 23 años. Y entonces, pues sí, tú dijiste, ay, no sé, se le ve muy cascado, ¿no? Sin embargo, antes de estos 23 años en Meriquet, yo terminé en una licenciatura, soy licenciada en diseño de interiores, trabajé como diseñadora de interiores, hice muchas cosas, me enamoré también, muy, muy, muy joven. ¿Y por qué les hablo del amor de mi vida? Porque lo conocí a los 14 años, anduvimos unos mesecillos, terminamos, volvimos a andar a los 16, terminamos, volvimos a andar a los 18, y ahí ya, a los 5 años de novios, nos casamos. Teníamos tan solo 23 años, imagínense si no éramos unos pequeños, o sea, pequeños, pequeños, locos, ilusionados y enamorados de la vida, enamorados del amor, enamorados, y hoy seguimos juntos, y la verdad es que me siento bien contenta de poderles platicar esta historia. Resulta que cuando decidimos casarnos, no teníamos nada de lo que se dice, nada. Los jóvenes de hoy dirían, eso no puede ser, ¿cómo me voy a casar? ¿Cómo me voy a ayudar? ¿Cómo voy a, si no tengo carro, no tengo propiedades, no tengo, este, una casa mueblada, no tengo esto, no tengo el otro? Bueno, nosotros no teníamos nada, es nada de nada. Sin embargo, entre su casa y la mía, pasábamos siempre por una calle, y encontré que ahí iban a vender unos departamentos, y era la preventa, que las iban a entregar dentro de un año. En ese momento, sus ahorros, que eran no sé cuánto dinero, dije, hay que dar tus ahorros para el departamento, y compramos un departamento. Dejamos ese ahorro, y dijimos, con eso ya lo vamos a hacer en la vida. Y, pues sí, había que pagar cierto dinero. Yo lo único que tenía era mi carrera, mi trabajo con un sueldo chiquito, normal, de una chica de 20 años, y un carro que mi papá me había regalado. Se vendió ese carro, y fue la otra parte del enganche, pero faltaba mucho enganche, mucho, mucho, mucho dinero. Y entonces teníamos que dar mucho dinero, y mi mamá decía, Sandra, pero tú estás loca. ¿Cómo te atreves a tener un compromiso tan joven cuando ganas tan poco? ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿Van a venir por ti? ¿Te van a llevar a la cárcel? ¿Eso va a estar complicadísimo? ¿Cómo pudiste haber dado tu palabra? ¿Cómo pudiste haber firmado un documento? ¿Vas a perder lo que ya dices? Y yo decía, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que puedo, yo sé que juntos vamos a poder, vamos a poder, vamos a poder. Y total, lo que es Dios. Al entregar los papeles para pedir el crédito bancario, entrego los papeles, y en ese momento, el dueño de la compañía a la que yo había comprado el departamento, me solicita para trabajar en la empresa, y de esa manera, viene una, como una diosidencia, viene un reto. En esa confianza y fe en Dios, viene una prueba, una paloma, una aprobación de Dios, que yo no sabía por qué sentía esa gran certeza, sin embargo, fue algo mágico. Empezó a trabajar yo en la empresa, los ingresos empiezan a generarse muchísimo más elevados, y empiezan a pasar muchas cosas maravillosas. Nos casamos, nos entregan el departamento, empezamos a vivir como recién enamorados, felices, y bueno, todo esto, llega la primera hija, llega la segunda hija, yo ya dejo el trabajo donde estoy, y entra Mary Kay. Para no hacerle la historia larga, yo con dos bebés, ya estoy dentro de Mary Kay, con una gran ilusión de no regresar a la oficina, porque yo sabía que si yo regresaba a una oficina, iba a tener la necesidad de estar cubriendo un horario de trabajo de ocho o diez horas, y dejar a mis dos pequeñas, cosa que yo no quería para nada. Yo no quería dejar a mis hijas, yo no quería que alguien cuidara de ellas, yo no quería que una nana, alguien de casa doméstica me cuidara. No, 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 no. Ni en la escuela, ni en la guardería, nada. Yo decía, si Dios me las dio a mí, son mis hijas y yo las quiero crear. Entonces eso fue algo mágico, me quedo con ellas, llega Mary Kay a mi vida, y a mí me dicen, tú puedes tener productos de belleza, me invitan a una sesión de maquillaje, y la verdad es que mi directora nacional es Luzma, yo sé que tú sabes, pero ella era mi vecina del departamento de la planta baja, y me dice que si yo quiero ser su modelo, digo que sí, y ella me invitó varias veces al negocio. Pasa el tiempo, yo no entro, hasta tres años, siete meses después de la primera vez. ¿Ya pagaste esto en vida? ¿Ya pagaste esto en vida o no? Sin embargo, yo tenía que ser cada día mejor, ¡Caise! ¡Caise! Y entonces, yo sabía que cuando entrara, lo iba a tomar en serio, lo iba a tomar porque, porque sí soy un poco formal para las cosas, sí, 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 entonces entro, y empiezo a tener como la aventura, de hacer lo que ella había hecho ya varias veces conmigo, hacer sesiones del cuidado de la piel, todas las sesiones me preparé, yo veía mi video, que había que estudiar el video, un CD, un HBS, o un VHS, un C gigante, y entonces yo veía eso, y yo lo veía, y lo veía, y lo veía, y lo veía, y ya para cuando di la clase, fue maravilloso. Me fui profesional, y el primer año me gané la corte de ventas, el primer año logré el directorado, logré ser la reina de las, entre las directoras, la mejor, con unas proyecciones de 280 mil, 28 mil puntos mensuales, y así me fui para arriba cada mes, cada mes, cada mes, y entonces, llegó que empecé a ganar el nivel de los viajes internacionales, estando dentro de Mary Kay, siempre cerrando cortes de ventas, cortes de inicios, cortes de Juni Club, viajes internacionales, viajes internacionales, y vino, porque les cuento todo esto, porque vino un momento, en el que mi marido, el muy exitoso, un ingeniero, de una universidad muy prestigiada en México, tenía un trabajo, en una empresa, cambió a otra empresa, después se fue a una compañía de venta de libros, después de libros se fue a G Capital, de G Capital, lo invitaron a trabajar a HP, entonces él tenía una carrera ya como directivo de alto nivel, y pues estaba muy feliz, muy contento, muy pleno, y yo, en mi negocio de Mary Kay, también muy feliz, muy contenta, muy plena, sin embargo, había algo entre él y yo, que ya no estaba haciendo esa felicidad, porque, él como tenía un compromiso tan alto en su negocio, en el trabajo, como empleado, él salía de casa a seis y media de la mañana, se levantaba a cinco y media, salía a seis y media, pasaba a dejar a las niñas a la escuela, a veces era seis, quince, dejaba a las niñas a la escuela antes de las siete de la mañana, yo pasaba por mis hijas a la escuela a dos treinta, comía, y él terminaba de trabajar aproximadamente a las diez de la noche, haciendo de transporte, llegar a casa a las once, once y media, y viéndolo levantar al día siguiente a las cinco de la mañana, no se veía, no era vida, esa para mí no era vida, mi familia, entonces estaba haciendo, yo mis hijas, mi negocio de Mary Kay, turno de la mañana nada más, por la tarde llevaba a mis hijas a la pintura, a la gimnasia olímpica, pasaba por ellas, llegábamos, hacíamos tareas, daba de cenar, dormía a las niñas, me quedaba yo haciendo algunas llamadas de teléfono, para cuando llegaba mi esposo, yo ya estaba dormida, y así días y días y días y días, y llega un momento en el que yo, en mi pensamiento, en mi mente decía, yo no quiero vivir así siempre, yo no quiero que, que como que la familia sea solo de sábado, después de la tarde, y en la tarde con la reunión, con la cena, con la fiesta, con la pachanga, domingo de dormir, para el lunes volver a empezar, entonces íbamos a ser marido y mujer, solo sábados por la tarde, yo decía, yo eso no quiero, yo eso no quiero, y empecé, nuevamente, bueno, siempre en mi oración, siempre en mi oración, empecé a pedir a Dios, como una señal, una señal, qué hago, qué hago, cómo hago, cómo hago, y entonces, llegó a mi cabeza, y estábamos en un periodo muy, muy, muy lindo, y fue una respuesta de semana santa, como acaba de ser ahora, fue una respuesta de semana santa, que yo oraba, y oraba, y oraba, y también fui, somos parte de una familia misionera, ya no activos en presencia, pero nos íbamos a dormir al cerro, en los sleeping bags, y todas esas cosas, y al regresar, yo decía, Dios mío, qué hacer, qué hacer, si es tan bonito vivir una familia, si es tan lindo tener esta protección, si es tan bonito convivir los cuatro, si es tantas, tantas cosas tan bellas, porque solo quedar cinco horas de, de, de familia, en una semana, no es posible, entonces, llega a mí la idea, de que él tiene que dejar ese trabajo, y quedarse con Mary Kay, conmigo, y que trabajáramos juntos, y que trabajáramos juntos, y que fuéramos empresarios de Mary Kay, a lo grande, y entonces, en ese momento, yo empiezo, a dar lata, como decimos las mujeres, ¿no? Como que, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, como ese niño, como ese niño que quiere el dulce, el dulce, el dulce, el dulce, renuncia, 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 y él me decía, pero, tú estás loca, no, renuncia, no, y yo se lo pedía, yo se lo pedía, como que vino esa, esa motivación, esa fuerza, esa pasión en mi vida, y en eso, a los días, sí, pues rápido, no se tardó tanto, Dios en contestar, a los días a él le dicen, que la compañía tiene una fusión, con otra gran empresa, y entonces, de las dos empresas, se iban a sacar, y a él, le propusieron, había seis personas, en ese mismo rango, y dijeron, solo se van a quedar, cuatro, y de esas cuatro, queremos primero, antes de pensar, hacer un trámite, queremos ver si hay alguien, que quiere tomar, una liquidación, en ese momento, les dan tiempo, para pensarlo, me habla por teléfono, me dice, ¿es en serio, que tú quieres, que trabajemos juntos? Y yo, claro, por supuesto, estoy segurísima, y en ese momento, miren, como un balde, de agua, de hielos, le contesto, sí, llega en la noche, en la misma noche, con una caja, de sus cosas personales, y dice, he renunciado, en ese momento, yo dije, si quería, pero no tan pronto, pero no era para allá, pero no era para allá, era para tomar su tiempo, era para empezar a hacer planes, era para empezar a todo, bueno, para no hacerles, la historia larga, él y yo ya habíamos entendido, que con fuego, que con fuego, para así moldear, un acero fuerte, un hierro pesado, así, con fuego, éramos altamente productivos, y vino, eso lo vimos, cuando tuvimos, cuando compramos el departamento, eso les platicé, eso les platicé ese momento, pero en ese momento, también teníamos, que una liquidación, iba a alcanzar, para pagar, un montón de cosas, que ya se tenían comprometidas, porque su sueldo, y mi sueldo, daban 10, digamos, y en ese momento, pagábamos todos, y nos quedábamos, solo con un sueldo de 5, con un ingreso, de 5 pesos, entonces, en ese momento, él, con su nivel profesional, él quería decirme a mí, cómo hacer las cosas, y yo quería decirle a él, cómo, él me iba a ayudar, porque él iba a hacer, lo que yo dijera, esa fue, una situación, que si tú sabes, lo que es, darle prioridad, a las prioridades, Mary Kay, Dios, familia y negocio, era, que prefería, tener la razón, o tener la felicidad, y perdurar, como familia, me quedé callada, muchas veces, muy, muy duro, me quedé, aceptando, todo en su experiencia, y al paso del tiempo, fuimos haciendo, un equipo, que al día de hoy, han pasado ya, tres, en estos 13 años, en donde, le podría decir a Juan, que yo le llamo, un momento, entonces, estos 13 años juntos, han sido fuertísimos, en un principio, porque él, con un gran nivel, ejecutivo, yo, dentro de Mary Kay, estaba únicamente, como directora ejecutiva, en ese momento, ejecutiva, quizás, con seis, o siete directoras, ganadora, ganadora de sorteos, sobre ruedas, de segundo nivel, en México, ganadora de viajes internacionales, teniendo los viajes internacionales, con producciones, de 950 mil puntos, las que son directoras, saben lo que significa, y viajes internacionales, Europa, todo pagado, extensiones increíbles, tal, todo esto, y de repente, pum, viene, un, un, una situación, en donde, calma, ten calma, ten calma, calla, aguanta, no pelees, no defiendas, no mandes, no quieras, no domines, no controles, y yo, por dentro así, lloraba, y decía, pero no importa, no importa, tengo que hacer, tengo que aguantarlo, hacer un momento, quizás fueron, cuatro meses, súper, súper fuertes, de reconocer, quién era, mi esposo, y mi, y la persona con la, y que quería laborar, continuamente, quién iba a ser esa persona, con, cómo íbamos a ser, cómo íbamos a trabajar juntos, cómo íbamos a hacer sinergia, cómo íbamos a trabajar juntos, cómo íbamos a hacer tantos y tantos cambios, de su experiencia profesional, de mi experiencia profesional, cómo íbamos a hacer tantas cosas, entonces, ¿por qué les quiero platicar esto? Porque esos cuatro meses fueron un off, o sea, un apaga, piensa, organiza, acomoda oficina, explica todo, comienza todo, reordena todo, modifica todo, o sea, fue tanto, tanto, tanto para mí, que fue como un, Mary Kay se va a desmoronar, y yo, ¿qué voy a hacer? Y, bueno, Dios es tan grande, que en ese momento, pude hacerlo, me concentré, en que iba a ser un tiempo, me concentré, en que iba a ser solo un, un, y iba a pasar pronto, iba a pasar pronto, esto fue quizás como ahorita, en el mes Semana Santa, vino rápidamente, esto que les digo, cuatro meses, y empezamos un año seminario, en el mes de, acá en junio, se empieza un año seminario, ya el proceso fue, abril, mayo, junio, julio empezamos un año seminario, ya con metas establecidas, ya con un formato de trabajo, ya con un estipular tareas, ya que íbamos a hacer cada uno, ya aceptando que ganábamos la mitad, durante cuatro meses, fue retador, créanme que las cuentas, no como ahorita, que te están dando chance, de que no pagues, en ese momento, nadie sabía, que esta situación estábamos viviendo, entonces vinieron esos momentos, estaba todo tan de acuerdo, entre él y yo, no era la razón de ninguno, no era el momento, de discutir, sino de unir, era el momento, de hacer sinergia, era el momento, de trabajar con esos, cuatro, siete principios, del éxito, ¿verdad? Y pum, vino un nuevo año seminario, quiero platicarles, que ahí, después de haber tenido, que controlar, todas las emociones, que haber pensado, cómo voy a ser mejor, cómo vamos a sumar, cómo nos vamos a empoderar, entonces, vino, la plenitud del negocio, se trabajó, en la corte de ventas, trabajé en la corte de ventas, y quedé dentro, de los 20 primeros lugares, en México, se trabajó, la corte de iniciación, y quedé dentro, de los 10 primeros lugares, en México, se trabajó, la corte del Uni Club, y fui la reina, fui la princesa, del Uni Club, a nivel nacional, y hace rato, les dije, yo tenía una placa, de viaje internacional, de 950 mil puntos, como primera princesa, hice, un millón, 650 mil puntos, casi se duplicó, la producción, de todo este trabajo, pero vinieron, la corte de ventas, la corte de inicios, el viaje internacional, un millón, 660 mil puntos, mi placa de oro, con diamantes, pero eso no fue todo, y eso fue, la base, porque lo que vino, en realidad, vino también, las bases completas, de un directorado nacional, con 27 directoras, en ese mismo año, se calificó, de una manera, que yo, no podía creerlo, no podía creerlo, en el mes de, ya que me dicen, que soy directora, primera princesa, a nivel nacional, y salimos de ahí, todo el mundo decía, como, pero como no fue la reina, y yo, no, porque vamos a ser un área, yo salí tan feliz, yo salí tan plena, yo tenía todo, y también fui reconocida, directora, espíritu de entrega, a nivel nacional, todas las bandas, todos los logros, yo decía, todo fue, y por eso se los quiero compartir, todo fue, porque, se dieron, esos meses, de calma, porque se dieron, esos meses de transición, porque se dio, eso es a lo que quiero llegar, porque vinieron esos premios, esos premios, solo fueron, la bendición, de la paciencia, y la paciencia, es la ciencia, de la paz, es la ciencia, de escuchar en tu corazón, lo que Dios quiere, que tú hagas, que tú hagas cambios, que tú dejes ese activismo, que te está volviendo loca, que si ibas, que si venías, que si a dos horas, que si a tres horas, que si ya corrías, que si no corrías, que si atendías, que si no atendías, que si a dónde andabas, calma, ahorita es tiempo, de dar ese, ese momento, de hacer, dentro de ti, la más, grande fortaleza, que trabajes esa prudencia, que trabajes esa fortaleza, que trabajes esa templanza, que te enteres, que dentro de ti, hay una fuerza interior, que solo te la va a dar Dios, que no te la dan en la calle, que no te la dan abriendo una puerta, que no te la, no, tu corazón está, en este momento, absorbiendo las mayores bendiciones, y yo deseo, que esas bendiciones, sean calma, para que realmente, en el momento, que tú salgas, nuevamente a la calle, salgas con esa certeza, de que Dios, te está poniendo calma, para que tú, hagas la diferencia, y que es hacer esa calma, para hacer la diferencia, es efectivamente, hacer esa oración, y escuchar a Dios, tener esa templanza, y confiar, al mil, por mil, por mil, tener esa prudencia, para decir, bueno, ya voy a poner, al final, de esta, de este tiempo, yo espero, que todas terminen, con una mesa de trabajo, y que hagan este negocio, ejecutivo, porque a veces, papeles por aquí, por allá, por allá, por allá, tienen un espacio de trabajo, muchas consultoras, únicamente, a veces, están pensando, en vender los productos, los labiales, las cremas, los delineadores, sin pensar, que lo más hermoso, de Mary Kay, es la carrera, en donde uno, encuentra, verdaderas mujeres, que van a ser, tus amigas, del alma, por una mirada, y por una carcajada, eso, no te lo va a dar, solo un labial, eso, es algo, que van a ser, de tu corazón, en el momento, que te sepas entregar, y para eso, necesitas, escuchar, cuáles son tus fortalezas, escuchar, cuáles son tus talentos, escuchar, qué es lo que tú, vas a darle a la vida, porque tú, le vas a dar a la vida, lo que tú, y solo tú, tiene, que son eso, esas bendiciones, que Dios, a ti, te está pidiendo, que tú des, no importa, cuál sea tu personalidad, no importa, cuál sea tu estilo, no, el otro día, platicando con una amiga, que dice, yo fui hippie, 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 y yo decía, una hippie, o sea, nada que ver con cosmético, nada que ver con labial rojo, nada que ver con nada, simplemente, un corazón dispuesto a dar, eso es lo que te va a hacer, ser, la mejor versión de ti misma, ser la mejor versión de ti misma, es, dile a Dios, que ilumine. Y tú me estás recordando, y tú me estás recordando de un versículo, ¿no? En que lo hablamos mucho en mi área, este tiempo, la mujer sabia, edifica su casa, ¿no? Y, y sabia en ese sentido, con su, ¿no? Su temperanza, su calma, la hora de hablar, tal vez la hora de, ¿no? De ser más sabia, ¿no? Y de poder ajustar las cosas dentro de casa, para, para, para poder crecer, porque el mayor beneficiado son los que están viviendo con nosotros, ¿no? Es nuestra propia casa, ¿no? Mi, mi Sandra. Así, a mí. Yo sé que tu esposo es, es un gran compañero que te apoya, que te ayuda, soy admiradora, de verdad. Él sabe, yo ya le dije a él que tenía que entrenar a Mauro, yo le dije, tú tienes que entrenar a Mauro, porque, pero todo tiene su momento y su hora. Mucha, sí, así es, así es. miren, eso es lo que, lo que yo con todo mi corazón les digo, que tengan calma, que confíen en ustedes, que saquen lo mejor de ustedes, que escuchen, que escuchen lo que Dios quiere para cada una de nosotras en este tiempo. Lo que sí estoy segura, Lu, es que, ahora que estamos aprendiendo a trabajar, qué bendición, cuánta gente, en México se le llama Godín, las que trabajan en una oficina, un tiempo completo, un horario completo, entonces le decimos Godín, es los que siempre están en las oficinas. Y ahora ellos siempre quisieran como salir de eso, salir de eso. Y como nosotros con Mary Kay, hacemos tantas cosas y traspasamos fronteras. Mucha gente de oficinas o mucha gente que ustedes tengan como prospectos, les pueden decir, no, es que yo estoy buscando un ingreso seguro, yo estoy buscando un ingreso seguro. Sin embargo, se convierten en oficinistas de tiempo completo, sin ninguna seguridad. Y ahorita lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y nosotros que hemos trabajado con esa única fortaleza de confiar en los talentos que Dios nos ha dado, y de vernos bien, y de sentirnos bien, y de hacer lo correcto, estamos llegando a lugares inhóspitos. Estamos llegando a España, estamos llegando a, 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 en la lengua hispana, ¿no? Argentina, estamos llegando a Colombia, Perú, incluso Uruguay, Estados Unidos, en Canadá, que hay mucha gente que también habla español, que estamos llegando a toda la gente, a través de Mary Kay, ¿quién pudiera decir que a través de un labial, que a través de una crema, podemos estar llegando a los corazones de tanta gente, y ser como Mary Kay quería que fuéramos, que cada una de nosotras, como consultoras, pensáramos en el directorado, porque el directorado se hace, ¿verdad? cuando tú estiras un brazo, y ese al, ese brazo no es brazo, ese brazo es una ala, y si tú estiras su ala, y abrazas a otra mujer, que también estira su otra ala, entonces se convierten ángeles, en un cuerpo, con dos alas, pero así es la única manera, de llegar al directorado, estirar nuestros brazos, y decirle a la gente, ven que te quiero enseñar algo, que te va a llevar a grandeza impresionante, que te va a llevar al nacional, que te va a llevar a viajar, que te va a llevar a saber cuándo sí, y a saber cuándo no, y que te va a llevar a decir, estoy haciendo y dando, y entonces yo te quiero decir, que este es un momento de preparación, y cuando acabe esto, yo voy, yo estoy segura que tú vas a decir, no, yo quiero seguir en mi casa, porque en mi casa puedo comenzar, desde las ocho de la mañana, nueve de la mañana, según tu horario, tú te lo vas a poner además, tú vas a decir, mi primera actividad va a ser, hacer mi facial, con la cita, que ya tengo una cita, por una videollamada, y entonces le hago su facial, y luego hago, a la siguiente cita, hago el maquillaje, y luego a la siguiente cita, desde videollamada, voy a hacer una entrevista de iniciación, y luego a la siguiente cita, vuelvo a hacer otro facial de limpieza, y luego otro de maquillaje, y luego otro de iniciación, y vas a tener una agenda tan llena, que vas a tener seis citas, el mismo día, desde la comodidad de tu casa, en cuatro horas, altamente productivo, por la tarde quizás, saldrás a entregar producto de crema, saldrás a entregar producto de color, y saldrás a decir, ¿qué hora que me voy a comprar, con todo lo que me he ganado? Y luego ya por la tardecita, harás tus siguientes reservaciones, del día siguiente, vas a ver como este tiempo, nos va a dejar, altamente productivas, ajá, y vas a tener, una gran, gran, gran visión, de tu vida, de la bendición, de tu familia, y sobre todo, de este tiempo, de prosperidad, de la humanidad, porque, todo el mundo, estamos en este crecer, o crecer, no hay otra, y Mary Kay decía, si no creces, ¿qué haces? Estás parada, porque la cosa está yendo, no estamos en este momento, no sobrevives. Oh, mi amiga Sandra, como siempre, eres tan maravillosa, como siempre, siempre hablas a mi corazón, tú sabes de eso, se ve Dios en ti, tú sabes de eso, solamente puedo decirte, gracias, 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 por este momento, que nos has compartido, porque yo sé que has inspirado, muchas familias, familias, muchos matrimonios, muchas parejas, tengo certeza de eso, porque, yo considero, suerte, de un hombre de gran visión, que tenga al lado, una mujer de grandes sueños, suerte de una mujer, de grandes sueños, que tenga a su lado, un hombre de gran visión, porque son también alas, son también alas, las alas, no solamente, es con tu directora, con tu nacional, con tus clientas, con tus consultoras, creo que, la cosa más linda, y creo que Dios hizo, instituyó la familia, porque son nuestras primeras alas, ¿no? Así es. Nuestras primeras alas, para elegir, con quién nos va a hacer volar más, ¿no? Así es. Tal vez, a veces no hemos, tal vez, eso duele a veces decirlo, pero, infelizmente a veces, a muchas familias, muchas parejas, que a veces, en vez de tener una ala, que te ayuden a volar, tal vez son alguien, que te está cortando las alas, ¿no? Y hay que tomar también, porque también una decisión, ¿no? En toda la vida, es una decisión, ¿no? Así es. Porque hay gente, que va a cortar las alas, y hay personas, que te van a sumar las alas, ¿no? Así es. Y una decisión, es con quién estar, quién tú decides, ¿no? Permitir que me corten el ala, o que quieras sumar su ala, es una decisión personal, ¿no? Y creo que eso, es uno de los mayores regalos, que una mujer, y un hombre, porque no es solamente la mujer, es un hombre también. Por eso nuestras decisiones, de saber con quién estamos, con quién hacemos sinergia, es tan importante. Y qué suerte, qué suerte poder tener, un hombre a un lado, que diga, aquí está mi ala. Aquí es. Y a veces nos vamos a chocar, pero tranquila. A veces nos vamos a encajar, nos vamos a cuadrar, nos vamos a entender, porque queremos, eso es el amor, eso es el amor verdadero. Así es. Cuando no te quiero tapar con mi ala, no te quiero cortar, pero por el contrario, quiero decirle, yo creo en ti, mi amor, así como tú crees en mí, yo también creo en ti, vamos juntos. Y eso es lo que estamos necesitando, eso es lo que estamos necesitando. Muchas familias y parejas, están necesitando de eso. Y gracias a Dios por eso que nos trajiste. Yo tengo certeza absoluta que esto, no solamente una mujer estaba necesitando escuchar, pero muchas familias. Por eso te digo, gracias. Gracias. Y gracias, gracias por compartir. Gracias por compartirme este tiempo, este momento, porque yo sé que para cada una de tus consultoras y directoras, deseas que se vean felices, realizadas y como nacionales. Deseo de verdad haber compartido algo valioso y sobre todo, bueno, compartir un poquito de mí, porque solo son historias auténticas. Crean y hagan su propia historia. Gracias, amiga linda. Gracias. Gracias, te quiero. Dame un abrazo a mi amigo lindo y nos vemos ya, ya cuando todo está acá, vamos a viajar por el mundo entero. Así es. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bye, bye. Qué maravilla, ¿no? Bueno, nuestro timing se está acabando y qué gran. Kaizen, Kaizen también en la pareja. Que estés con alguien, que estés con alguien que también quiera aplicar en su casa, en las decisiones, en su hogar, en su relación, en sus negocios, en sus ideas, también la mejora continua. Que tú también puedas inspirar tu esposo, tus hijos, las personas que están a tu lado, para que el Kaizen acontezca. Que Dios las bendiga. Te deseo grandes alas, que Dios bendiga y guarde los hogares de todas ustedes. Y vamos a decirle a la palabra, ¿cuál es? Kaizen, digámosla a ellas. Kaizen. 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 A ustedes. Las quiero mucho. Muchísimas gracias. Dios bendiga sus hogares. Y todas esas alas que tenemos. Que el...